Estimados compañeros de nuestro espacio de prensa y comunicación, estamos aquí en la vía al Tambo, en la zona occidente. Este sector se llama Caña Agria y vamos a mostrarles un poco cómo se viene haciendo el control del COVID en esta región del occidente del Cauca. Bueno, el sector se llama Caña Agria, esto es jurisdicción del municipio del Tambo, Cauca. Se están haciendo controles en esta zona, igual que el resto del departamento del Cauca aquí, estamos mirando un proceso, digamos, de cordón intercultural. Como siempre, por ejemplo, la desinfección, cal y bueno, vamos a saludar a los compañeros. Compañero, participando en este proceso de control, les saludamos como la prensa indígena del CRIC. ¿Cuál es su nombre y cuánto tiempo llevan en este cordón? Bueno, la verdad es que yo solamente vine hoy a la vecina que estamos haciendo el control en el Red Sucio, venimos a colaborar acá también. Sí, sí, pero ya... Pero ha tenido impacto esta clase de procesos que se hace aquí. Ah, sí, claro, porque es por control del virus. Vamos a seguir mostrándoles un poco por acá a los compañeros, aquí tenemos la bandera, la simbología del CRIC. Aquí está el control, salvamos a uno de los compañeros que está aquí. Bueno, buenos días, ¿cómo va este tema del control para que nos regale un breve mensaje? Por origen, nosotros apenas vinimos hoy a Venezuela, la primer vez. ¿Qué labor tienen ustedes que desarrollar acá? Aquí, por aquí, pues, o sea, de todas las veredas, como dijeron que tocaba que venir al control de acá. Sí, pero en sí, ¿qué están haciendo? ¿Qué trabajo tienen que hacer ustedes aquí? Aquí, aquí, pues, mirar que no pase gente así extraña y todo eso. No, eso es lo que nos pusieron a hacer aquí. ¿La alimentación, cómo está acá? ¿Quiénes le suministra? ¿A la alcaldía, a la organización indígena, cómo es? Aquí, sí, que le dan la comida, sí. ¿Pero quiénes están dando la alimentación? Yo sé, no sé quién la darán, no sé quién la darán, los de la Junta, como sé, todas las juntas. Bueno, este es un control interécnico. Aquí tenemos este espacio. La gente, pues, que está haciendo los controles, se hace desinfección de los vehículos. Y, bueno, pues, un breve informe que estamos aquí nosotros compartiendo desde esta zona del Tambo, departamento del Cauca. Saludamos a los compañeros indígenas que están acá. Este es el cabildo de Guarapamba. Compañero, pues, se hace un control interécnico. ¿Qué impacto tienen estos controles para ustedes como indígenas acá? Bueno, pues, es muy importante por el control de las personas que ingresan al territorio, ¿no? Queremos asegurar, de todos modos, la salud de las personas que vivimos acá. Entonces, por eso estamos haciendo este control. Le preguntamos ahorita a unos compañeros campesinos, les preguntamos quién está suministrando la alimentación, la alcaldía, el cabildo, pero no nos dan razón. Dicen que la Junta. ¿Quién está apoyando estos controles? Pues, más que todo esto, que las personas que pasan son las que nos están dejando varios tipos de alimentos para aquí, para poder suministrarnos. La alcaldía no sé, en realidad, si estará ayudando con eso. Pero el cabildo sí está más presente. Ah, claro, sí. Es tan presente aquí. La gente se pasa también por aquí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues, acá tenemos otro compañero del cabildo de Guarapamba. Pues, compañero, en Minga, en resistencia hacia adentro, defendiendo el territorio, le saludamos como prensa indígena del CRIC. Sí, señor, aquí en el punto de control de Cañegre, haciendo el control para mantener a salvo nuestras comunidades. Muchas gracias aquí por venir a dar a conocer a la opinión pública lo que estamos haciendo como guardia indígena. Acá sale mucho producto agrícola, principalmente chontaduro. Es una tierra productora de muchos alimentos. Sí, señor, aquí en el campo somos, bien conocido, la despensa agrícola de Cauca. Salen muchos productos, chontaduro, panela, y salen plátanos, yucas. Entonces, sí, sale mucho producto agrícola. Bueno, pues, gracias a los compañeros que aquí nos comparten la palabra. Un breve, pues, informe y este compartir que hacemos desde esta zona occidente del departamento.